El mundo, compay, no está completo Y se trata de arreglar lo que sale muerto Hay quien se trata de sabio y quiere darte consejo Pero antes de abrir los labios debe mirarse al espejo El mundo, compay, no está completo Y se trata de arreglar lo que sale muerto El mundo, compay, no está completo Y se trata de arreglar lo que sale muerto Si un pobre se emborracha, le llaman perturbador Pero si a un rico le pasa, está contento el señor El mundo, compay, no está completo Y se trata de arreglar lo que sale muerto El mundo, compay, no está completo Y se trata de arreglar lo que sale muerto Dos locos filosofando y uno meditabondo Los tres estaban tratando de cómo arreglar el mundo El mundo, compay, no está completo Y se trata de arreglar lo que sale muerto El mundo, compay, no está completo Y se trata de arreglar lo que sale muerto De que el mundo no lo arregles Deja que lo haga Dios Y con este queima, de que hasta el mismo se rajó El mundo, compay, no está completo Y se trata de arreglar lo que sale muerto